Arenalvis nos presenta ya la temporada de otoño-invierno porque va a permanecer abierto que ya sabéis que en esta época empezamos a cerrar los chiringuitos ¿y dónde vamos? porque aquí ya sería fantástico en invierno y algunos días que se está mejor que en pleno verano porque se está más tranquilo disfrutamos de todo con mucha más tranquilidad así que vamos a hablar con nuestra querida Isabel Domínguez que es la gerente de esta gran empresa y bueno, pues que nos va... bueno, primero vamos a un balance de lo que ha sido el verano Isabel Domínguez ¿qué tal? bueno, que te saludo a los clientes estamos aquí, te saludamos a los clientes hola bueno, que a gusto se está aquí Isabel que paraíso, que maravilla algún balance, ¿cómo ha sido este verano? aquí en Arenalvis bueno, pues, fenomenal gracias a Dios, mucho, mucho trabajo hasta ahora ya se ha empezado a notar un poco el bajón pero ha habido un cambio de turismo ahora ahí llevamos dos semanitas de mucho extranjero y esperamos más se han abierto las fronteras con Inglaterra y parece que la cosa va para mejor, esperamos y Marbella, como siempre, con este clima extraordinario ¿qué se puede esperar? solo que la gente nos siga conociendo y siga viniendo a Arenalvis oye, ¿qué es esto? cuéntame tenemos aquí, aquí que bueno, esto no es el volcán de La Palma esto es fuego, esto es fuego el volcán está aquí, aquí es la barbacoa de Arenalvis cuéntanos de esta iniciativa de sábado y domingo todos los sábados y domingos voy a tener sí barbacoa todos los sábados y domingos tenemos la barbacoa que tiene todos los diferentes tipos de carne seis tipos de carne más su guarnición y aparte los domingos tenemos también música pues esto partió el año pasado los domingos y estuvo mucho éxito este año dije vamos a hacer los sábado y domingo y aparte el año pasado paramos con los espetos obviamente de sardina no porque la temporada de septiembre ya la sardina ya no es más buena empieza a en huevar y no es buena pero seguimos con rodamayo, con lubina, con dorada, calamar, etc pescados del tiempo, de la época y lo que nos pidan los clientes y seguimos con la barbacoa de carne y de pescado todo el año, todo el invierno y aparte tiene un precio excepcional muy a seguir y bueno aquí vemos otros pollitos que tiene que yo estoy muy curiosa y yo he conocido por aquí y he visto que tenéis estado a menú que tenéis un montón de cosas y unos precios maravillosos o sea que no se suele decir que tienen fama los chilenitos de caro ya y esto este no es verdad esto ya está en la calle ya llevamos una semana publicitándolo el menú del día 11.50 entrada al plato principal postre una copa de vino una cañita calidad precio creemos que es bastante bueno tenéis que probarlo y es una forma de que la gente nos venga a conocer y en cierta forma pues a lo mejor un día se toma un menú y otro día voy a ver la carta calidad precio la verdad es bien yo invito a todo el mundo a que lo pruebe tenemos un chef que es una mujer auxiliadora Fuentes Pacheco que es maravillosa lleva conmigo muchos años como ya sabéis desde Sol y Luna y cocina un menú del día es un plato de Estrella Michelin porque si no recordáis lo he mencionado muchas veces fuimos mencionados en mi otro restaurante en Sol y Luna en la Estrella Michelin y fue ella la que nos hizo llegar a ese punto y está aquí conmigo y es fantástica después la vamos a presentar de nuevo es verdad es muy tímida para las cámaras porque ella su... diríamos que ella lo plama todo en el plato lo que ella siente como una artista ella todo lo que siente y tal lo expresa en el plato luego a hablar le gusta menos pero sí que en el plato podemos ver lo que está sintiendo en todo momento bueno Isabel qué bonito que hemos visto esto también porque has tenido una boda muy bonita entonces animaron los novios que ahora se están casando muchas parejas que ahora se podían casar ahora están casándose qué bonita boda que he celebrado aquí cuéntame qué piden los novios qué es lo que les gusta a ellos que lo traten en un restaurante pues... mira la boda como cada evento que hacemos nosotros se planea con mucha anterioridad y lo que la gente quiere es estar contenta y lo que yo quiero es que cuando la gente viene a mí y me dice Isabel quiero que me hagas un evento yo le digo te prometo que yo voy a hacer lo mejor de que es el día más feliz de tu vida como una boda o como un cumpleaños en todo lo que hacemos en Arenal esperamos que sea siempre el número uno y el mejor resultado para que el cliente se vaya feliz porque eso es a lo que los hosteleros nos dedicamos hacer felices a la gente hacer las fiestas para la gente las navidades los cumpleaños las bodas etcétera 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 y... nada era una pareja unos amigos una boda muy bonita muy vicenca ¿no? muy vicenca muy marbellí ¿no? porque nosotros estamos en Marbella que en Marbella que estamos a la orden de la moda de la música de todo ¿no? porque era una ciudad muy política y de todo ¿no? y entonces decir muy vicenca muy marbellí también porque aquí también nos tenemos por la esposa muy bonita traje gasin vaporoso unos bikini que parecemos sirena bueno aquí tenemos todo el glamour del mundo ¿no Isabel? sí 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 pero sí que era enfocada a ese estilo de la playa ¿no? pues sí sí fue muy bonita llenamos esto de todo mesas redondas flores hubo música todo el día hubo diferentes artistas hubo un dj saxofonista ofrecemos un poco de todo sin límites Arenalvish mientras nos den los permisos de música especiales mientras los vecinos no nos molesten ni nos dejen trabajar seguimos adelante ofreciendo todo lo mejor de lo mejor en cuanto a calidad precio servicio amor y corazón en todo lo que hacemos porque es así bueno Isabel cuéntame un poco porque a mí me gusta mucho el invierno es como que todo como que se entristece ¿no? un poco el invierno aquí no el corte de hora ¿no? aquí no 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 por eso quiero que me cuente que aquí en Arenalvish tenemos actividades no solamente si comer sino que va a haber actividades o sea que todo el día desde el desayuno Isabel ¿eh? podemos estar aquí luego hasta el momento de tomar esa copa ¿no? cuenta un poquito del funcionamiento que va a hacer durante el otoño invierno en lo que la temática se refiere pues hemos empezado ya aparte de con la barbacoa y los menús para empezar ya a mover el público para que nos conozcan tenemos todos los domingos DJ Leighton que es residente y aparte está trayendo cada domingo diferentes DJs a partir de las 4 de la tarde para darse a conocer ellos mismos para amenizar obviamente hacer feliz a la gente que venga que se lo pasen bien y promocionar el local que siempre es bueno las actividades obviamente también estamos planeando tenemos que darle fecha y estamos esperando respuestas de artistas para hacer música en vivo diferentes días de la semana como salsa, flamenco, saxo que está muy de moda como el día de la boda que hubo saxo un saxofonista estupendo queremos traerlo ya como algún día excepcional porque bueno viene de Ibiza y es excepcional no os voy a decir quién es es una sorpresa los secretos seguimos además como he dicho antes con el espeto el pescado al espeto todo el año que creo que es algo que se corta en verano y por qué no seguir teniendo el pescado al fuego si el clima es bueno el sitio es bueno y hay pescado de estación entonces creo que eso es una buena apuesta para que sepáis que tenemos pescado fresco de estación al espeto todo el año aparte estamos planeando de nuevo clases de yoga y de gimnasia que lo publicitaremos en cuanto lo tengamos cerrado empezamos apenas a trabajar en ello pero pienso que en una semana más o menos estamos ya cerrando tratos con profesionales de yoga deportistas clases de salsa y música en vivo así que donde pueden seguir todos los espectadores todo lo que quieran bueno nos pueden seguir y cuando yo me entero de que hay esto sabes lo que pasa yo no me enteré o yo no se que bueno pueden seguir primero a Elena Olaya que va a compartir todo lo que yo haga por supuesto y pueden seguirme en Facebook en Chiringuito Arenal Beach en nuestro Facebook e Instagram Chiringuito Arenal Beach todos los días publico algo todos los días y si no a mi teléfono si el 951 507 426 que es nuestro fijo restaurante o cualquier día a cualquier hora el mio teléfono 633 155 109 bueno Isabel te atreves a señalar a todos los espectadores cómo está hoy la playa de bonita porque estamos en otoño nos vamos a bañar día de verano vamos a mostraros cómo está la playa hoy te parece Isabel venga no no no